¡Bienvenidos una vez más! Oigan, el día de hoy estoy muy emocionada porque ya tenía muchas ganas de empezar a grabar este video que el día de hoy voy a hacer un reto para mí misma o sea, un reto, si gano o pierdo, no importa el caso es que este reto se trata de que le voy a marcar a ciertas personas les voy a comenzar a cantar una canción y voy a esperar que ellos me contesten de regreso cantando la misma letra de la canción así que bueno, vamos a empezar a ver si me siguen la corriente o de plano me ignoran ¡Comenzamos! Primero le voy a marcar a Andrea que es una primita que le encanta el reggaetón vamos a ver si me contesta Andrea ¡Uy, qué la... ¡Muy mal Andrea! Pudiste haber salido en este video vamos a marcarle a Yacer Eres tú mi tesoro yo como te adoro ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Un video ¿De? Pues de un reto sola super loser de marcarle a la gente cantarles alguna canción y esperar que me contesten cantando también ¿Puedo grabar? ¡No! Pues ya eres la primera persona que me contesta ¡Ah, muy bien! A todos si suscríbete comenten y like ¿Ya escucharon? ¡Gracias! Ya sé la primera persona que me contesta le voy a marcar a una compañera que se llama Carmen ¿Bueno? ¡Carmen! ¡Hola! ¡Se te perdió la cadenita! ¡Ah, vas a ver, eh! ¡Tenías que cantar! Entonces, como ya te cantele a Carmen se te perdió la cadenita ¿Qué tú me regalaste? ¡Qué tú me regalaste, Carmen! Sí, eso tenías que decir al principio Ahora le voy a marcar a Aito A ver si me responde el teléfono Bueno Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor ¿Cómo están? Y todo Tenías que seguirme la canción Bien, bien ¿Tú? ¿Ya son aquí en Monterrey? Sí, sí, sí Ok, ahora te los veo Gracias Bye Bueno, ahora es turno de marcarle a mi novio que espero no me falle y que me conteste y que me siga la canción Bueno Cuenta hasta diez Cuenta hasta diez La voy a marcar a mi hermana Contéstame, Gaby O sea, nadie me quiere contestar el teléfono No lo puedo creer Las personas que pensé que me iban a contestar Gracias, Gaby Me puede estar cayendo un rayo y mi hermana no me va a pelar Le voy a marcar a Don Juan Bueno Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Oye, ¿cómo andas o qué? ¿Andas tranquila? Sí, sí Don Juan Es que es un reto en donde tenía que usted seguirme la canción Voy a marcarle a mi papá Oye, ¿qué tal los músicos? Está bueno Paradise Oh Tink Canta Twice It's just another day for you You and me Qué bonito canto, capa El Era llamada para papá Él sí le gusta esta canción Solamente mi novio Y Yazar me ha seguido la corriente Han cantado las canciones conmigo Todos los demás solo me contestaron O me ignoraron O no me entendieron Que creo que perdí Nos vemos a la próxima Que esto es Cars TV Bye Que no debo Ya me colpo Cuenta hasta diez Y piensa que Estás tomando tequila, ¿verdad?